Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales miles de agentes policiales se desplegaron por todo el país. Este martes arrancó un plan de la Policía Nacional con el que se busca garantizar la seguridad ciudadana. La cooperación suiza anunció que este año invertirá 24 millones de dólares. Los proyectos se enfocarán principalmente en la adaptación al cambio climático en el corredor seco del país y en potenciar la producción de cacao en el triángulo minero. En internacionales, casi 30 aridos dejó el descarrilamiento de un tren en California. Cuatro vagones impactaron a un tractor que estaba sobre los rieles en el sector sur de Los Ángeles. En deportes, la FIFA propuso jugar el Mundial de Qatar entre noviembre y diciembre. La Asociación de Ligas Profesionales Europeas se opone a la idea, ya que creen que causará un grave daño al normal desarrollo de las competiciones de ese continente. En fama, un video de los Oscars se ha vuelto lo más comentado en las redes sociales. Las imágenes muestran a Michael Keaton guardando un papel que se cree era su discurso si ganaba, luego de que se anunciara el triunfo de Eddie Redmayne como mejor actor. Para ampliar estas y otras noticias puede ingresar a www.elmodiario.com.ni y nuestras redes sociales.